Con una altura de 2 metros con 26,9 centímetros, Oliver Rewkes, un joven canadiense de 16 años, se ha ganado un lugar en el libro de los record quienes como el adolescente más alto del mundo. Nació con un peso de 3.4 kilos. Oliver creció hasta los 7.2 kilos en su primer mes. Y no se detuvo ahí. Su crecimiento los llevó a medir 1,5 metros en quinto grado. Teniendo en cuenta este dato, así como la estatura de sus padres, los médicos predijeron que llegaría a medir 1,80 metros en su mejor momento. Lo que no sabían era que superaría sus expectativas en más de 30 centímetros.